Bueno, segunda parte de este mano a mano, el programa del Mercado Agrícola de Montevideo, un espectáculo para los sentidos hoy desde los estudios de la 14.10, donde ustedes nos escuchan viernes a viernes. Saludamos también a quienes nos ven a través de la señal de MAM TV, la señal renovada del canal del Mercado Agrícola de Montevideo. Les recomiendo muy especialmente que consulten la grilla y disfruten de los nuevos contenidos que tiene MAM TV, el canal del Mercado Agrícola de Montevideo, entre las señales de Vega. Decíamos que esta segunda parte del mano a mano también tiene que ver con una propuesta artística que con frecuencia podemos escuchar también en el Mercado, en esos espectáculos gratuitos que se hacen cada jueves, y que el jueves 5 de diciembre será otra oportunidad maravillosa de poder disfrutar de polifonías. Y aquí estamos con uno de sus integrantes, Carlos Alberto de Salvo, que se carga del piano, ¿no? Sí, es mejor lo de las teclas. Entonces eso tiene que ver con el piano, sintetizador, órgano jamón y acordeón. ¿Sotro todo lo que tiene las teclas? Bueno, gracias por... No, gracias a ustedes, es un placer estar acá. Recién veníamos de una entrevista que refería a los Beatles, a la entrevista de los Beatles. ¿Usted cree que todo músico tuvo algún tipo de influencia de los Beatles? Bueno, a la entrevista está, bueno, ese es un fenómeno curioso porque, o no curioso, natural, diría yo, porque yo por ejemplo, no voy a decir mi edad, no importa la edad, pero yo era el Beatles mayor que yo, pero unos 10 años, entonces cuando yo tenía 14, ¿quién será la época de los Beatles? Por supuesto, y yo estoy en esa época, era mi época de estudiar la cordial en la piano, entonces ya sé que estaban algunas bandas de rock que tocaban, incluso en el liceo yo estaba en la cordial en la fiesta de ahí y venía las bandas de rock y esto, ¿qué? Pero vivimos esa, nosotros, esa evolución. A tal punto tengo una nota cortita que viene al caso. Nosotros teníamos clase de música, ¿verdad? No era, no era, como se dice, con examen, pero había música. Y habíamos cambiado, en un disco que íbamos a escuchar de Yuga, no recuerdo que la profesora de música no ha sido toda la introducción de lo que íbamos a escuchar, le habíamos puesto un synth, era un synth en realidad, de los Beatles que era cumpleaños, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, ahora van a escucharlo que... Y cuando puso el synth, apareció cumpleaños, ¿verdad? Y bueno, me traté de que fue esa clase, ¿no? Y la profesora se puso a llorar y se fue. Y no tuvimos más música. ¿En serio? Se perdió una oportunidad histórica de ver, claro, hola. ¿O de estudiar? No, no, yo la encontré hace poco en reuniones de salud, una de esa época, y no se acordaba exactamente, y dice, sí, yo no puedo creer que eso has hecho yo. ¿Por qué? Porque era un culto de inflexión. Claro. O sea, difícilmente alguien no haya sido influenciado por los Beatles. Había un programa que me pareció que era Beatles y Rolling Stone, que estaba de tarde a esta hora, más o menos, era una hora el programa. Media hora de Beatles y media hora de Rolling Stone. A mí me gustaba más la parte de Beatles, pero a mis amigos, una vecina, le gustaba Rolling Stone. Entonces, por supuesto, la tuve influenciada, tiene ahora. Así que, yo, a mi modo de ver, la sigo teniendo. Hay más de antes y después de los Beatles. Bueno, no gustarte, puede ser fanático o no, pero, es sin duda que sí. Me quedo con algo que recién me decía. ¿Cómo un joven de 14 años se pone a estudiar la corriente a piano? Bueno. Porque tal vez, o sea, convengamos que hoy en día, incluso no es de los instrumentos más populares, y hasta el complejo de... Ahí está. A ver, yo a los 15 años yo daba clases en el primer piano. Yo había terminado. Había un año de solfeo con mi tía, que mi tía tiene 101 años ahora, con mi tía tiene 101 años, que tengo el piano de ella. Está perfecta mi tía, chichita, le mando saludos. Y bueno, a mí mi padre mandó la estudiar de música a los 6 años. ¿Verdad? Yo iba, como iba a la escuela, era la estudiar música. La obligación. La obligación. Sí, sí. ¿Cómo que había? ¿Verdad, la tía había tradición musical en la familia? No, no. No. Para que... A ver, algo tenés que estudiar. Se lo ocurrió a mi padre, por suerte. Sí, claro. Entonces, un año fue de solfeo con mi tía. En el caso, lo que es un año de solfeo, es tocar una nota. Claro. Se lo hacía. Arribli. Sí, sí. Y después, a los 4 o 5 años, le acordé a la piano. O sea, que yo a los 15... No, en realidad empecé más. O sea, tenía 8 o 9. A los 15 ya estaba dando clase en la piano. Con una formación académica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en esa época estaba de moda. ¿Saxofón? Estaba de moda. En esa época, sí, estaba en la guitarra, por supuesto, y acordé a una piano. ¿Verdad? Ahora también lo está... Ojo, no tanto, pero en muchas zonas, sobre todo las fronteras, con Brasil, que era porque no se le apuntó. Sí, claro. Y es más, yo tengo una... Yo tenía más de una, pero la programma que tenía, la uso ahora, la misma, es la misma. La misma. La he utilizado en el MAM, porque ustedes lo tienen en algunas grabaciones, esperando una charla brita, con la programma. Pero es interesante, ¿verdad? Sí. Esa es la explicación. Y di gracias, porque eso es por lo que me abrió la puerta, después a otras cosas, ¿no? Al piano, después, y... Claro. Sí. Polifonía viene del griego. Sí. Poli... Muchas, ponía sonidos, un griego. Sí. ¿No? ¿Y qué le inspira el lupo aportó en ese lugar? Bueno, a ver, si eso es un grupo muy democrático, cada uno tiene su función, su parte, incluso no musical, la información quizás sea académica, ¿no? Así, pero cada uno aporta en su conocimiento. Bueno, nosotros los integramos ahora con el lupo aportó casi todos, nos conocíamos de antes y hacíamos otro tipo de música, hacemos tango directamente, y surgió un poco, yo creo, el grupo como respuesta a la gente, vamos a conocerlo de alguna manera. Cuando empiezan a pedir temas y algo que escapaba de nuestro repartil, es interesante. Y ahí viene aquello de que músico, yo siempre lo repito, no es tanto aquel que interpreta con virtuosismo un instrumento, sino que a través de un instrumento llega al alma y al corazón de la gente. Un instrumento que pasa a la bosta, Polifonía se apunta un poco a eso, y empezamos a recorrer, verán, hace unos tres años estaba de vacaciones y empezó mi cabeza, a ver qué repertorio podremos hacer, que puede ser criticable por lo ecléctico, pero ahí arranca la cosa, hay de todo en la repartilidad de Polifonía. En Polifonía ya lleva más tiempo como grupo. Sí, no, nosotros en el sector ingresamos al tercer año. Tercer año. Sí, sí, pero sí nos conocemos de antes y compartimos escenario en otros objetos. Pero, ¿qué pasa? Esa diversidad de, digamos, de temas y de géneros musicales aunados a un estilo y traídos a este, fue lo que nos hemos planteado cuando yo en principio después convoqué a estos que nos recibieron a Noticia Barro, porque nos llamamos muy bien, además somos amigos, el nombre surgió un poco como consecuencia de eso, ¿verdad? Que si bien tu definición es cierta, es una suma o concordancia de sonidos o voces para lograr un efecto armónico en el caso de la música, pasa lo mismo con el tema del repertorio. Es polifacético y parece muy loco, pero de pronto tú puedes estar escuchando de polifonías algo de esos penes que termina con algo de Fito Files y no te diste cuenta de la transición. Insisto, puede decir, algún buzí verá, bueno, ¿qué va a pasar por ahí? Ahora, pero versiones de esto. Sí, sí, sí. Las versiones con el estilo de polifonía. Absolutamente y eso pasa incluso por los instrumentos. Hay temas que su origen no tiene algún instrumento que sí lo incorporamos. son versiones. A ver si me ocurre alguno, pero en el grupo está Camila Franca, ¿no? Sí, te cuento. Empezo de atrás, porque también somos polifacéticos de las edades y venimos de distintos géneros. Después del acordeón en mi época yo estuve en... Hablo de mí porque fue un poco el más viejo. Arranqué la rock a rock de los 70 y monté video con los grandes grupos y nada, compartí una señora con todos, tencillos, todo eso, ¿verdad? El baterista que también anda cercano a los 60 venía del rock, que es Rubén de la Rosa, viene del rock and roll y nuestro guitarrista, Leonardo Delgado, viene del folclore, ¿no? Bien, anda en los 40 y hubo que también hace ese... este... el folclore aunque su origen, ¿no? Pero después se quedaba... Y Hugo de León que es nuestro guitarrista, viene más bien de la parte del carnaval, de la música latina, tropical, ¿sí? Canta Hugo, canta Leo, incorporamos recientemente a la Benjamina que es Camila Franca que tiene a Benjamina y a Franca que no quiero decir que sea que también es eso. Entonces, ¿qué es que lo hacemos? Un montón, un montón de géneros, no todos. Pero un montón de géneros con el estilo de polifonía. De polifonía. Pero no te digo todos porque entonces los sentimos cómodos y llevamos a ese formato unificador, diría yo, pasa por el tango y la milagro, por supuesto, lo van a escuchar a los demás, pasa por el folclore también, por nuestra música popular de los 60, 70, por Cita Rosa, por ahí te encontrás y también de repente por el rock nacional o argentino y bueno y más bien por eso, por ese aspecto. ¿requiere un trabajo importante poner un tema en el laboratorio de polifonía para que salga una versión con el estilo de ustedes? Según el tema. Supongo que tendrán que analizarlo, escucharlo y buscarle su pronta. Claro, hay temas que directamente decir, no, este tema no es para nosotros, ¿verdad? Porque claro, el propio estilo hay un efecto y de vuelta pero, este sí, lleva un trabajo de arreglo, sí, por supuesto, trabajoso, algunos temas son más simples, otros es la realidad y eso lleva menos tiempo, pero todos los temas tienen su arreglo característico. De ahí y según, y vuelvo a lo mismo, lo nuestro es, no es por complaciente, pero nosotros nos sentimos cómodos cuando interactuamos con el público, ¿verdad? Lo nuestro es el público. ¿Pero qué tipo de interacción, por ejemplo? ¿La gente pila algún tema? Bueno, a ver, ¿se ha llegado a ese tópico? ¿No teníamos? ¿Tocamos en el Teorio de la Antigua? ¿No teníamos? Sí, ¿está? 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 ¿No es este? No pasa necesariamente por ahí porque no es nuestro objetivo, esas son las cosas de la terminada preparación. Pero bueno, nosotros teníamos dos espectáculos o dos shows, uno que hicimos uno de ellos en el marzo que se llama Una que sepamos todos. ¿A qué respondió ese nombre? Pedíamos la gente. Claro, yo tengo que ver una que sepamos todos. Entonces, ahí grabamos un show que lo hemos hecho por todo el país que era incluso con imágenes y letras, no un karaoke pero para que la gente pudiera, ahí, la primera tu pregunta y ahí sí, pasaba por, claro, como se hace también el juego, pasaba por autores nacionales, por los iracundos, por este, y entonces la gente lo encantaba también porque estaba, y aunque no tuviera escrito también porque lo saben, es una que sepamos todos. Una extensión de ese show es un poco lo que estamos haciendo ahora, según las circunstancias, que se llama América y del mundo, que es un poco, aunque más bien se refiere a América Latina, que es un poco también una que sepamos todos de América Latina. Internacional. Exactamente. Entonces se pasa por Cuba, por México, por Chile, y después vamos a recorrer a esos caminos. Interesante. Ahora, un grupo tan heterogéneo en cuanto a edades, orígenes, estilos, ¿cómo hace para tener el orden un objetivo en común? Es una cosa muy curiosa que incluso a mí me ha llamado la atención, porque yo digo, a mí no es que me establezca como gestor de la cuestión, en realidad, es una idea que yo le llame a uno, ¿qué te pareció? Bueno, ensayamos en mi casa, en realidad, o sea, que fue un poco al centro, y hoy no vinieron porque trabajan, yo estoy jubilado. Pero, ahí va, hay intereses distintos, hay responsabilidades distintos, capaz que, caminas tú, y a un trabajo. Yo soy de Arditecto, me jubilé el año pasado. La música la retomé hace varios años, ya seis o siete, en forma prolija, de nuevo, ¿no? Nuestro baterista también trabaja, él es especialista en vitrales, en restaurantes vitrales, sí, sí, Diego también trabaja por todo el interior, recorre Camila, que está estudiando también, es docente, la clase de música, y Hugo también se ha retirado ya de su actividad, pero le dije coros, por ejemplo, Hugo tiene coros de adultos mayores, tiene varios coros, y nosotros, los temas como que, se da una cosa rara, que no es mentira, y venimos con una idea de, che, ¿qué estamos pensando en ese tema? Y en el ensayo sale, a veces salen, casi de primera, un tema que, bueno, después vienen los arreglos, ¿no? Según, qué importancia le queramos dar, pero, la elección de repertorio, es una forma muy natural, por eso, yo te decía, de lo de la amistad, no son únicos, estamos en la sala, surge muy naturalmente, esa polifonía, y los arreglos se da mucho eso, de una que sepamos todos, también, no, 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 esto polifónico, se da interiormente, se fue dando naturalmente, ¿no? Este, que yo, vuelvo a reiterar, es una crítica que podemos recibir, es que, ¿ustedes qué estilo hacen? Y si yo te digo, ¿se meto? No, ¿verdad? Y después, el eclecticismo, no es, a veces, aunque no tanto, yo me acuerdo, en la época de los 70, cuando el rock and roll, que aparecía Mateo, que cuando algo, cuanto menos lo entendiera a la gente, y cuanto menos le gustara, más contento se vea el músico, y no hay gente, 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 eso es un poco lo opuesto, pero no, no por complacente, sino porque nos debemos, nos sentimos bien con el público, por eso no es en broma, nos sentimos muy bien en el marco. Claro, bueno, es que eso, iba a consultarle, porque en realidad, encontrar un escenario, hoy en día, que les abra las puertas a una exposición masiva, porque se junta mucha gente en el marco, primero, le abre las puertas a artistas para tener un escenario donde mostrar lo que hacen y a su vez, al público, para que de forma gratuita disfrute de unos espectáculos, genera ahí una sinergia entre el artista y el público muy especial. No, no, es que justamente, yo le iba a decir, que nosotros estamos recorriendo el país, tenemos en varios festivales que nos quedan algunos este año, vamos a decir, el sábado 14, vamos a decir, el festival de Lico Valle, en Valle de los Bueñes, el 15 a Contra Río Uruguay, allá a Cañada Nieto, en el festival de la Sábado Concuria, que son, pero, el mar de nosotros es, a ver, es donde más puedo nos sentir, y es en serio, porque además nos sigue, a ver, hubo la clase de coros de adultos, 40, 50, que a mí ya conoce la cantidad de gente, ahí tenemos unas 100 personas, que nos preguntan, ¿cuándo van a estar en el MAM? Claro. ¿Esto se hace por placer y amor al arte, o buscando algún retorno económico? Si usted lo podría decir con la frase, y quedo bien con todo, con la frase que te dije al principio, llegar al alma y al corazón de la gente, en realidad, es eso, ciertamente que no todos estamos en la misma etapa, nuestras vidas y nuestras agilaciones económicas, por supuesto, no es igual, pero, pero nosotros, a ver, hemos cobrado muy bien, o hemos sido gratis, muchas veces. Bueno, de hecho, si el motivo, en algunos espectáculos benéficos. Si el motivo lo amerita, nosotros no tenemos ningún problema. Lo que si no hacemos, ir a tocar con una tarifa, que sea en defensa de nuestros intereses, de todos los músicos, que digo, para los músicos, y esto, que es un tema álgido, que nosotros conseguimos, o tenemos, bueno, nuestro calle decente, porque no es un beneficio para, ah, bueno, vamos, pero, hablando de lo económico, lo de internet, para ver si cobramos 100 millones de vestidos con nosotros, eso no, no pasa por, y no está nuestro ADN, digamos, no pasa, no pasa, complica el resto, y no lo estoy criticando, si, lo estoy criticando, complica el resto, porque, lo hemos visto, y vemos que es inviable, sostener una, un equipo, de esa manera, ¿verdad?, porque la parte economía, sin duda, cuenta, hay costos, hay interés, ¿no? Tienen tiempo, energía, tiempo que podían estar destinando otra cosa, y a propósito del tiempo, mantienen, pese a los años, que llevan juntos, cierta rutina de mensaje, o sea, no hay nada sin trabajo, hay compromiso general, sin trabajo, no hay nada, nada de eso, vale para todo, si bien, a ver, entendamos, no, en el ambiente de la música, no cabe duda, que ninguno de nosotros, con propiedad, puede juntarse con otro músico, y se arregla, el otro galo, y dice, yo estoy tocando, pero no es eso, o sea, el músico tiene mucho oficio, cualquiera, de nosotros lo tiene, por la experiencia de los años, ¿verdad?, podría tocar, pero no, yo creo que el ensayo es vital, y sin trabajo, no hay nada, porque además, parte de la propuesta de polifonías, tiene que ver con la renovación, de los temas que hacen, si, también, y ir renovando el repertorio, si, también, sin duda, bueno, es lo que te comentaba, pero además, hacemos temas que tampoco son sencillos, depende, ahora, pasado este año, que era poco, al principio que viene, tenemos que hacer un teatro, y ahí ya vamos, en un repertorio, quizá, un poco más formal, nosotros hacemos pie a solas, por ejemplo, también, es fundamental, que no es sencillo hacerlo, y lo hacemos, lo hacemos muy bien, porque lo hemos trabajado mucho, entonces, por supuesto que el ensayo es, a veces se complica, por la diversidad de ocupaciones, pero, si el ensayo, yo escuchaba, a veces, a la ciudad de estereo, que decir, algunos músicos, ¿no acaban de 13 horas? o sea, llevan 12 horas, diario, y uno dice, ¿todas qué? bueno, para qué, para... porque ahí está el secreto, no en el trabajo, no en el compromiso, sí, sí, no en el compromiso, por más que sean artistes, o en el delante, en el cuarto, están en el trabajo, así, sí, sí, y la gente, ¿qué es lo que prefieren, la respuesta a ustedes? ¿los tangos? Es muy variable, nosotros hemos ido a tocar, a festivales, yo digo, por el interior, donde la música, fue en clore, es lo que más, y las chamarritas, lo que no... no, nosotros vamos con eso, y vemos la cara, y algunos te dicen, toca, todos los mismos, acá, entonces, nos han llamado, por ejemplo, la engañada de Nieto, que se dice, no, conocemos cuál es la forma, usted sabe si hay algo distinto, a lo que estamos acostumbrados, a escuchar acá, distinto, ojo, nosotros, lo digo, aunque todavía está vigente esa banda, nosotros tocamos, hace poco, en Minas de Corrales, un festival que hubo, arriba un cerro, fantástico, una noche, que no había nada, llevaron un cable de luz, en una casona abandonada, armaron un nacional, y estaba todo el pueblo ahí, y, ¿qué hacemos acá? Bueno, y terminamos, terminando los teléfonos, nos decimos, y la cúntos, estamos en el otro lado del país, y capaz que, paisaludú, acá, la respuesta de la gente, es impredecible, o más o menos predecible, en cuanto a la franja etaria, en cuanto a la franja, tratamos de acomodarnos a eso, por eso mismo que decía al principio, de la comunicación con la gente, nuestra propuesta sin la gente, no tiene mucho sentido. Y para vos, Carlos, ¿cuál es el tema que más disfrutás, interpretar, arriba del escenario? ¿También vas a escuchar, a un artista en particular, en casa, en la tranquilidad, otra cosa es, subirte al escenario, interpretar un tema, y ver, el gancho de la gente. Pregunta, no es fácil tu pregunta, porque yo disfruto, a ver, todos los temas, ¿no? Unos más que otros, este, nosotros llegamos a hacer, a veces, para un tema que, bueno, rengo yo con eso, es un tema, la rengo con el Chopin, un tema que es gracioso, que termina, en evolución a otra cosa. Pero hay un tema, que yo, este, lo he traído, que me decía, está seguro, sí, porque yo le he tocado, directamente, con quien lo hizo, hace muchos años, este, que es Orejas, de Chichita Cabral. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Probablemente en el tótem, el tema Orejas, no sé si lo tenés en mente, capaz que no. Bueno, lo vamos a hacer, el juego, lo vamos a hacer. Lo van a hacer, el juego, el cinco, y probablemente arranquemos con Orejas, y ese es un tema que a mí, particularmente, me gusta mucho, primero, porque nosotros, tenemos libertad, hacemos algún sol, o algo, es muy nativo, que escribe cosas de, quizá porque a mí, es de mi época, cuando era 17, 18 años, no sé por qué, pero es un tema que me, este, porque, la música, son emociones, ¿no? A todos, el mismo tema nos, nos llega a la misma manera, a que nos propone viajar en el tiempo, apelar a nuestra memoria emotiva, acordarnos de alguien, de algún momento, la letra nos puede, generar emociones, supongo que ahora interpretarlo tan bien, ¿no? Porque, no es un trámite, se propone, esto está adentro y arriba. Otro tema que a mí me gustaba, ya que tengo tiempo, lo digo, este, hay dos temas que a mí, particularmente, me preguntan, pero, así, es lo que tú me estás diciendo, uno de ellos, otro es Milón y a Pedro Lardo, que un día estábamos tocando, hace muchos años, en la Casa de Salto, ¿no? Sí, sí, la Casa de Salto, había bailes de rock ahí, y había, yo tendré 16 años, y había, me acuerdo que estaba vestido todo en blanco, y me dice, a ver si te gusta el tema que vamos a tocar ahora, y le dice, hace poco lo vamos a frenar, a ver si te gusta, el grupo era los Mood Likes, ese es el Rock Red, y tocó Milón y a Pedro Lardo, y era Dino, que había hecho una, y te gustó, sí, está bueno, ese es otro de los temas que me gusta hacer, y sabe por eso mismo, ¿verdad? porque, y también hacemos uno de Mateo, que no lo hacemos tanto, claro, esa es más difícil, ya la gente con Mateo, Príncipe Azul, de Mateo, es un tema, Mateo, cuando nosotros nos enseñamos, en casa, claro, le enseñamos en casa de mi padre, no sé, porque a mí no me ha abandonado, mi padre tiene 27 años también, capaz que te ve este programa, y Mateo venía a los ensayos nuestros, andaba ahí en la vuelta, y entonces, de ahí se puso, entonces, claro, a mí me parece estar viendo a Mateo, es, claro, eso, admito, forma parte de mis sentimientos personales, pero claro, porque tiene que ver con lo que uno interpreta, ¿no? Sí, sí, y bueno, lo mismo pasa con otro de nuestros integrantes, y un poco de ahí sale la, la, la conclusión de la cosa, ¿Polifonía tuvo la posibilidad de, de presentarse fuera de Uruguay en estos años? Este, no, no, hemos, decir la verdad, hemos tenido, a punto varias veces. No, pregunto porque, la llegada de la gente que está fuera del país, cuando uno va, se presenta, y toca temas, sí, estamos viendo quizá, yo capaz que, mayo, por ahí, podamos, aterrizar por no hacerse, por ahí, tenemos unos contactos que lo estamos, puliendo, viendo la posibilidad de, se ganan, se ganan, no es tan caro, no es ganarse, por hoy, hay, o sea, y hay un grupo, sobre todo uruguayo, claro, y argentino también, que hacen, que va por ahí, la cosa así. ¿Alguien que, que estudia música, desde los, seis años, ¿cuántos años? ¿Cuatro años era? No, 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 yo te dije seis, en realidad, tenía ocho, estaba en tercera escuela, ocho. Desde niño estudiamos, ah, no, sí, claro. Hoy en día, habiendo visto la evolución, que han tenido, que han tenido los dispositivos musicales, porque antes, el coerpasta, cassette, CD, hoy en día, el fortify, todo ha cambiado, el acceso a la música ha cambiado, hoy tenemos inmediatamente acceso, la música ha cambiado parte del mundo. Claro, y hay tutoriales que te dicen. Claro, y todo, pero antes, ¿cómo era, en aquella etapa de juventud, cuando uno estaba explorando, todo el tema musical, acceder a, el contenido de otra parte del mundo? Era muy complicado, primero, a ver, si, bueno, me vuelvo a retroceder a los 70, que hacíamos rock and roll, de bandas, después de música, porque las bandas uruguayas, hacían música en español, nosotros en esa época, hacíamos también, cobarde, yo que sentí parte, entonces, bueno, ¿cómo hacían? No había partituras, ¿verdad? O el parrín clasal, incluso, ¿no? O el parrín también había partituras, entonces, yo particularmente ponía, el disco de vinilo, en realidad, ¿no? Es conseguirlo igual. No, no, pero por él conseguía el disco de vinilo, ¿no? Bueno, entonces, para sacar, yo era, mirado y soy, por ejemplo, John Lord, que era el titularista, que había sido, no hace mucho, de mi parte, ¿no? Antes de estar. Qué bueno, una especie de reloj, ¿cómo? Se ponía el disco, a 16 revoluciones por, la gente joven, ¿qué es eso, no? El disco de la 33, revoluciones por minuto, ¿sí? 3 vueltas por minuto, ponía 16 revoluciones, entonces, me daba el tiempo, con el acordeón, me daba más lento, me daba más lento, me daba más lento, pero al ir más lento, baja la tonalidad, Si está en Fa, ponía que te bajé a Do, ¿verdad? La sacaba, me la escribía, porque eso sí, yo tenía esa ventaja, porque ya estudiaba música, la podía escribir, y la memorizar también, por supuesto, ¿no? Hay gente que la memoriza perfectamente, me la escribía, y la transportaba, y ahí la podía estudiar, y la comunicaba. Ahora ponés un tutorialito, con este dedo, hasta la forma de digitarlo, ¿no? Es fantástico. Sí, de todas formas, a ver, a veces se malinterpreta, esa posibilidad de acceso, como que todo es más fácil, no me voy a preocupar tanto, volvemos a morirnos, sin trabajo, y sin nada. ¿Usted lo vio transmitirle, su pasión musical, a alguien, de su entorno familiar? Buena pregunta, yo tengo una hija, Ronina, que es contadora, de los finales, y le encanta la música, pero no, más o menos me dijo, me enseñás piano, bueno, y yo le digo, bueno, si querés aprender, yo te mando un conservatorio, y vamos, porque claro, yo con mi tía, por mi tía, entonces, sí, al final terminaron, con una profesora, y yo le digo, pero claro, ella, está muy ocupada, siempre me dice, cuando tenga más tiempo, voy a retomar con la música, no, este, no, estoy un poco, solitario, en eso. Ahora, ¿hay que nacer con un don, para, para ser músico, o cualquiera que se proponga, con constancia y tenacidad, puede llegar a, a sacar sonidos, interesantes de algún instrumento? Bueno, a ver, de momento que me está diciendo, que se lo proponga, es porque ya, si se lo propone, es porque ya, pero hay que tener talento, también, yo no puedo tocar en timbre, por ejemplo, fui a alguna clase de guitarra, pero no, me fue bien, la guitarra me dejó a mí, me dijo, basta, hasta acá llegaste. Yo creo, yo conozco, grandes músicos, ojalá yo tuviera la capacidad, que tienen ellos, que me da la pregunta, que sí, que se me hace con algo, sin duda, no quiere decir, que a través del ensayo, o de la técnica, logres, pero hay cosas que yo, no lo digo, de medida que no se logra, si no las traes, por ejemplo, decía habitualmente, el metrónomo, bueno, ahora es el metrónomo, el metrónomo, es un artefacto, absolutamente inútil, porque el que, el que tiene condiciones, para resolver la métrica, no lo necesita, el que lo necesita, nunca va a hablar, es un poco eso, no quiero dramatizar el tema, pero, yo creo que ahí hay un, naturalmente, eso se va, orientando solo, de la música, tiene condiciones, si, me lo digo a los, los géneros, de su infancia, y está el tema, no, pero me decía que, no es arquitecto, si, no es cuidado, si, ¿se propuso vivir de la música, alguna vez, ayer, no lo doy? No, no me lo propuse, aunque, en realidad, yo creo que hoy, por hoy, es muy complicado, ¿no? Yo, mi otra etapa, porque ya, a los 15, y a los 18, estaba en el rock and roll, después en el sonido de orquesta, que tocaba, con un saxofonista, en fiestas judías, de la provincia judía, grandes fiestas, mil, dos mil personas, y hacíamos, ocho de fiestas por mes, y yo me acuerdo, que en ese momento, de punto de vista económico, mi padre es arquitecto, también, este, mi padre trabajaba en la universidad, me acuerdo, este, y yo ganaba, ganaba más que él, pegan en unos días, tocando en esas piernas, y además, se acababan los bailes, ¿sabes? porque se podía, hoy yo creo, no sé, a no sé, es, es muy difícil, hay, bueno, obviamente, muchos colegas, que pueden decir, que vivían de la música, pero, este, yo creo que no es sencillo, ¿no? hay un género, que polifonías, no va a ser, no, 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 no hacemos, todo lo que nosotros, pero hay alguno, que específicamente, polifonías, en este rumbo, ese género, no lo metemos, lo que pasa es que es tan amplio, yo creo que no se metes al revés, porque, en qué lado nos vamos metiendo, ¿no? Entonces, no metemos con el tango, sí, el tango, o sea, Camila canta muy bien el tango, se la van a ver ahora, el 5, un par de tangos, muy bien, el tango, folclore, pero no el folclore, el folclore ya con raíces más de música popular, digamos, de cuando se ha hablado acá la música popular, ¿no? este, rock, vamos por el lado del rock, también nacional, todo eso, lo necesitamos por ahí, no hacemos, por ejemplo, nada, bueno, por supuesto que también, milongas, hacemos milongas instrumentales, milongas propiamente dichas, el tango y milongas, esas milongas las hacemos, hemos hecho el mar también, y ahora con esta propuesta de América y del mundo, tenemos algunos valses peruanos, eso, pero no hacemos música tropical, por ejemplo, no, no, porque en el medio de la música, en el caso, no estamos por ahí, y bueno, y con eso se lo tenemos con el otro, lo obliga a estar explorando en qué sonidos de distintas partes del mundo, o sea, no es una cuestión de quedarse con los que sepamos todos, sino que ir conociendo, sí, 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 ciertamente, porque sin duda que cada género, por más que lo hagamos por nuestra impronta, tiene un sonido particular, o sea, no es absolutamente libre, hay que ser determinados modelos sonoros que uno está acostumbrado a escuchar, ¿verdad? Ciertamente, claro, y la tecnología, como tú decías también, en esa ayuda, ¿no? Porque en un teclado podés tener una flauta, un saxo, es un saxo, ¿verdad? en ese sentido, el apoyo técnico estaba, ¿verdad? Que antes era difícil conseguirlo. Bueno, vamos a reiterar la invitación a todos los oyentes de la 1410, a todos los televidentes de MAM TV, el canal del Mercado Agrícola de Montevideo, que van a estar disfrutando de Polifonías, el 5 de diciembre, en esos espectáculos, que totalmente gratis, que brinda el Mercado Agrícola de Montevideo, allí en el escenario, bueno, todo el equipo de Polifonías, estará una vez más, subiéndose allí al escenario del Mercado Agrícola. Sí, sí, feliz, feliz, pero la, eso, el escenario, me sentirá muy bien en ese escenario. Porque además también se da la conjunción de buenos espectáculos, y un público muy respetuoso, que además valora las propuestas artísticas que hay sobre el escenario. Sí, nosotros en el MAM, que además, bueno, de formación profesional, quizás yo como arquitecto, quiero hablar, ¿no? Esto es fabuloso, fantástico. ¿Cómo se recuperó? Claro, si edificios emblemáticos de Montevideo se hubieran recuperado otros tantos como ese, algunos ya no existen más, seríamos mucho más ricos en nuestro patrimonio, ¿verdad? Pero además, además se recuperó con vida interna, ¿verdad? Bueno, claro, el edificio, como las plazas públicas, si no se apropia la gente de ello. Claro, pero no es tan sencillo, porque yo he trabajado ahí, no había el caso, que es la música, en tapadas literarias, en integradoras públicas, en el barro histórico del Colón, en el barro de esta obra, trabaja, y, hermoso lugar, pero sin vida propia. Yo conocía a habitantes de la provincia, pero en sí, también, acá no vive nadie. No tiene nada que ver, pero el MAM, se ha logrado tener una actividad interna, que es lo que nos potencia, ¿verdad? Este, en mi canadero, a más o menos con los espectáculos artísticos. Y si bien nosotros, se llevamos mucha gente que nos sigue, mucha gente que va al MAM, que me dice, mire, yo vengo siempre, mire lo que me decías tú, este, se presenta, mire, encantado, yo, ¿usted no nos avisaría cuando están de nuevo? Este es muy, digo, que realmente, es una satisfacción, el reconocimiento, digamos. Y hay que cambiar el entorno también, el barrio, el simil. Bueno, hay un efecto, siempre con la intervención urbanística, hay un efecto de, 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 ¿cómo se dice?, de contagio, y de respeto también, ¿no? Porque no, es una ciudad vieja también, recuperación difícil, y después, después el vecino, y después la cuadra, aunque no sea necesariamente el Estado, el propio, el propio particular va tomando ejemplo. El Estado, claro, en este caso el ente ya, es quien dará las pautas, ¿no? Marca el interés, digamos, ¿no? Está muy bueno. Y además muchísima gente, este, turista, gente del interior, ¿no? Que ustedes, que corren el interior, este, eligen el MAM como, como pase. Este, más allá de, de esta fecha, ¿no? En el, en el MAM el 5 de diciembre, este, ¿qué otro lugar se van a estar presentando? Bueno, yo te decía, ahora en diciembre, bueno, tenemos algunas fiestas privadas, que siempre, siempre hay, y más con lo que nosotros hacemos, eso que nosotros hacemos, este, ah, no había enteras fiestas privadas, ni que hablar, pero yo te digo, tenemos ahora, el 14 de diciembre, en el festival de Nico Valle, que se pasa en el Rodri, ¿no? Esa es, la básica, y el otro es de la Sala con Cuero, que bueno, no, bien, tampoco, no, no, pero yo, no, 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 pero podemos ir a la Sala con Cuero, de Cañada Nieto, y el festival de la Sala con Cuero, claro, varias personas están anotando, vamos a ir a la Sala con Cuero, bueno, ya, insisto, estuve viendo que han hecho unas cuantas presentaciones a beneficio, este, eso, eso es oportuno de destacarlo también, ¿no? Sí, nosotros, es lo que te decía, este, estamos, en realidad, en ese sentido, todos los integrantes del grupo, estamos en, este, si bien el dinero es necesario, para la vida de todos, los beneficios nunca, nunca, es más, se está muy bien, este, y hemos hecho así, unas cuantas. Carlos, muchísimas gracias. No, nos visitamos por el tiempo, y además por, este, presentarse nuevamente con Polifonías, el 5 de diciembre, en el Mercado Abrícola de Montella, hacer un gusto. Muy amable, Carlos Alberto de Salvo, uno de los integrantes, y por lo menos con todo, alma mater de Polifonías, estuvo, no, no, bueno, pero fue quien, quien puso, este, el tema sobre la mesa, bueno, para, para aunar a otros, a otros artistas talentosos, y formar Polifonías, bueno, ha estado charlando con nosotros, disfrutando de los jugos, de la COVID del mercado, deliciosos, y van a ver más, la vez estacionada ahí, en el, en el pasillo central, del Mercado Abrícola de Montevideo, agradeciendo entonces, a la COVID del mercado, por, este, los jugos, con que cada viernes, este, nos, nos deleitan, y nos permiten brindar con los invitados, este, agradeciéndole, a la 1410, que nos abrió, las puertas de sus estudios, hoy, para hacer el programa, ya el próximo viernes, estaremos, desde ese lugar, que tanto queremos, que tanto nos gusta, que es el escenario, junto a la plaza de comida, del Mercado Abrícola de Montevideo, que es un espectáculo, para los sentidos, se está viviendo la primavera, la primavera, de manera espectacular, y atención, porque se viene un cierre de año, desde el punto de vista artístico, también, imperdible, para, el mercado, puedo decir, los artistas, me da la, me da la opción, de decir, que honor, porque, el cierre artístico, del fin de año, te cuento que algo, vamos a poner un escenario, afuera, cortar la calle, hacia aquí, hacia allá, al costado del estacionamiento, al costado del estacionamiento, ahí, vamos a cortar la calle, y todo, y van a estar, tocando, allí, para los amigos del MAM, y los amigos del barrio, nada más hay amigos que, Pelufo, Pelufo de toda la banda, Pelufo, y Jorge Nasser, ¿eh? ¿Cómo? ¿No? Y Valeria Lima, y Valeria Lima, se suma a la lista de, no, espectacular, tres grandes artistas, de nuestro país, cerrando el año, Pelufo, Nasser, Valeria Lima, así que va a ser, gratis como siempre, pero, con el nivel extraordinario, que tienen las propuestas, del MAM, para cerrar, otro gran año, del Mercado Agrícola, de Montevideo, parece que voy a cantar yo, ¿no? No, no puedo cantar, no, 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 acompañando a la gente del MAM, y a estos grandes artistas, en lo que va a ser, un orgullo personal, y un altísimo honor, así que, los esperamos, para disfrutar del espectáculo, y a todos ustedes también, gracias por seguir, un nuevo mano a mano, el Mercado Agrícola de Montevideo, a través de la 1410, y de MAM TV, que está renovado su brilla, como decimos siempre, y tiene propuestas, para todos los gustos, así que busquen, ver a la programación nueva, del canal del Mercado Agrícola de Montevideo, MAM TV, nos recontramos el próximo viernes, que pasen muy bien, gracias.